¿Qué tal? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. Te cuento que todos los jueves la ciudad de Houston y el departamento de negocios estarán ofreciendo talleres a minorías, mujeres y personas con discapacidad que estén interesados en tener su propia empresa. El taller les enseñará los requisitos y procedimientos que deben de seguir para obtener su certificación y además proporcionará información a los propietarios de negocios sobre cómo hacer negocios con la ciudad. Si usted desea más información sobre este taller, puede llamar al número que ve en pantalla. Entre tanto, les recuerdo que las noticias empiezan en punto de las 5 a.m. por su noticiero Telemundo Houston, seguido por breves a.m. a las 6.26. No se olvide que juntos somos Telemundo.